Una guerrera sanguinaria, esa es la descripción perfecta para este personaje. Su belleza es solamente comparable con su letalidad en el campo y su lealtad hacia su maestro Shao Kahn. Scarlet ha tenido un buen trato últimamente, siendo ella uno de los personajes traídos del pasado por Kronika en Mortal Kombat 11 y ahora por el Kalos Revolution en un video de 15 curiosidades de personajes de Mortal Kombat. ¡Empecemos! Es un personaje creado a partir de rumores y el feedback de los fans, tal como lo fueron Ermac y Blaze. Su motivo de creación es similar al rumor de Ermac, donde un error hacía que el traje de Scorpion se tornara rojo. Lo mismo aparentemente llegaba a pasar con Kitana en Mortal Kombat 2. Tal rumor nunca fue tomado como cierto, pero durante el pasar de los años sí que este había tomado mucha fuerza. Además, al parecer los desarrolladores les gustaba mucho trollear a los fans, nada raro. Por ejemplo, en Mortal Kombat Shaolin Monks, el traje alternativo de Kitana era curiosamente rojo. Y en honor a todos estos rumores, aun a pesar de que oficialmente ella no estuvo en estos juegos, ésta tiene como trajes alternativos los skins de la era clásica. Scarlet es el tercer personaje de la saga creado a gusto de Shao Kahn, siendo los dos primeros Mileena y Ermac. A diferencia de estos dos que fueron creados por Shang Tsung, Scarlet fue creada por las propias manos del emperador. Sin embargo, con su llegada a Mortal Kombat 11, sus orígenes han sido levemente modificados. Shao Kahn se la encontró como una pequeña y hambrienta huérfana. Con la ayuda de la Blood Magic, Shao Kahn la hizo renacer para luego enseñarle todo lo que hoy sabe de sí misma. Es quizás por esto que, a pesar del ligero cambio, Ed Boon se sigue refiriendo a ella como la creación de Shao Kahn. Scarlet probablemente tomó inspiración en una mujer real llamada Elizabeth Bathory, también conocida como la Condesa Sangrienta. Una mujer que vivió en la Europa del siglo XVI. Esta fue una Condesa húngara que sacrificaba a doncellas para luego beber su sangre y bañarse en la misma, para, supuestamente, rejuvenecer. En el tutorial de Fatalities en Mortal Kombat 9, al elegir a Scarlet, el texto introductorio cuenta que el personaje histórico favorito de Scarlet era precisamente Elizabeth Bathory. Durante los cómics de Mortal Kombat X, Scarlet se enfrentó a Deborah. Ella parece ser el único personaje que su sangre, en vez de darle poder a Scarlet, la debilita. La sangre de esta raza es tóxica para ella. Por supuesto, todo esto queda desde el punto de vista narrativo, dado que en el gameplay esto pondría en clara desventaja a la chica de rojo. ¿Qué pasaría si Scarlet intenta usar la sangre de un xenomorfo? Probablemente moriría al instante. Lo que sí es cierto es que estos dos nunca se podrán encontrar, al menos no canónicamente. Scarlet fue el primer personaje rumoreado en ser DLC para el Mortal Kombat 9. Ella forma parte del primer grupo del personaje DLC de toda la saga, junto con Kenshi, Rain y Freddy Krueger. Además de ser un DLC, esta también tuvo aparición dentro del juego. Comúnmente se piensa que es Kira la que está encadenada en Khan's Arena, pero es Scarlet y es que al elegirla o pelear contra ella en esa arena, no habrá ninguna prisionera. También durante algunas escenas en el coliseo, durante el modo historia, podemos verla junto a otros luchadores. La razón por la cual está encadenada es difícil de explicar. Es decir, tiene sentido desde un punto de vista comercial, algo así como un easter egg del juego haciendo referencia a la vez a los juegos clásicos, pero desde el punto de vista narrativo no tiene ningún sentido. Scarlet es la única de las ninjas femeninas que se puede considerar realmente una Hunuishi o Ninja Mujer, debido a que posee armas ninjas como sus espadas Kodashi, Unai y su estilo de lucha se basa en el Taijutsu, estilo donde se utiliza diferentes artes marciales enfocado a matar o inmovilizar de manera veloz al rival. Además, en Mortal Kombat 9 se le dio un traje un tanto revelador, pero que está inspirado en una ninja. La versión de Playstation Vita de Mortal Kombat 9 tiene una versión bastante interesante de Scarlet. En un nivel de la torre de los desafíos que tiene por nombre Bloodbot, Scarlet aparece como un seaboard de Lin Kuei, siendo la única personaje mujer de todos los guerreros en ser una seaboard ninja sin formar parte del clan. Obviamente, esto no es canónico de ninguna manera, pero es extraño, pero no es la primera vez que ocurre. De hecho, también conocemos el caso de, por ejemplo, de Reptile, cuando se convirtió en Cyber Reptile, el cual apareció en esta misma torre. Quizás no estuviera mal un pack de trajes de la versión de Cyber de todos los personajes. En diálogos con Erron Black, se revela que él probablemente tuvo una relación con ella, y por si no fuera poco, antes de eso estuvo con Nitara. Claramente, ambos personajes tienen algo en común, la sangre. Recordemos que Nitara es una vampira. A Erron sí que le gustan las chicas peligrosas, ¿eh? La habilidad que posee Scarlet se llama la Blood Magic. Se trata de la manipulación de la sangre propia o de otros, permitiéndole crear armas y proyectiles. Además, es capaz de curar sus propias heridas y de evitar morir de sangrada. Cuando Scarlet fue anunciada para el Mortal Kombat 11, todo el mundo pensó que esta había sacado provecho de esta habilidad para sobrevivir, luego de que Mileena le hiciera un Brutality en los cómics y perdiera ambas piernas. Sin embargo, una vez salió el juego, descubrimos que la Scarlet con la que tenemos contacto es la del pasado, traída por Crónica. Durante un diálogo con Rain en Mortal Kombat 11, el príncipe le dice que la sangre en sus venas es Edeniana. Pero no vayas tan rápido, cerebrito. Recordemos que Scarlet fue formada a partir de la sangre de cientos de guerreros. Por tanto, todo tipo de sangre de todos los orígenes va a correr por sus venas. Aunque no me sorprendería que en un futuro arrojen un poco más de luz en esto, recordemos como inició todo, la Kitana Roja. Nos tocará esperar una nueva entrega a ver si la observación del Rain tiene más peso que lo que aparenta. Algo que ya me espero en los comentarios es el shipeo entre ella y Ermac. No me dejarán mentir, tiene sentido. Prácticamente Scarlet es una copia al carbón de Ermac, pero no se alimenta de las almas de los guerreros, sino de la sangre. Creo que serían un dúo bastante peligroso. De una u otra forma, tu destino será bastante terrible si caes en brazos de uno de ellos. Con esto del Red Comb sobre sus orígenes, nos queda bastante claro que fue Shao Kahn quien fue maestro de ella del código de sangre. Pero este no le enseñó todo lo que sabe. Existe una habilidad que suele ser nombrada en diálogos llamada la Soul Magic o magia de almas. Probablemente la que practica Shang Tsung. Shao Kahn se niega a enseñársela porque no la cree capaz. Cuando Scarlet le escucha decir a Shang Tsung que esta es la más poderosa de las magias, vaya que se molesta. Si viste el video de curiosidades que le hice a Sindel, seguro recuerdas esta curiosidad. En interacciones entre Sindel y Scarlet, se nos es revelado que Scarlet quiere ser la esposa de Shao Kahn y le tiene muchos celos a Sindel. En Mortal Kombat 9, Scarlet se lleva el premio al personaje con el X-Ray más débil de todos, apenas haciendo un 27% de daño. Estamos hablando que la mayoría de los personajes en ese juego, sus X-Ray hacen al menos un poco más del 30%. Pero no te confíes, no significa que Scarlet en ese juego sea un personaje débil. Tiene unos combos que seguro te pondrán a sudar frío. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Los invito a pasarle este video a ese amigo que dice saber mucho de Mortal Kombat, pero te apuesto que no sabía ni la mitad de las incluidas en este video. Nos vemos en un próximo video. Chaaaaaaa. Chao, chao.